¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este primer programa de Una Estrella Me Visita. Gracias por estar presentes con nosotros y antes que nada quiero agradecer a todo el público que nos está viendo, quiero agradecer a las personas que nos van a visitar en este programa hecho con mucho cariño para ustedes. También quiero dar las gracias a mis patrocinadores como son Total Play, todos a la vanguardia con Total Play. Quiero dar mi agradecimiento a mi patrocinador oficial, licenciado Junior Lara, la nueva generación del tequila y el mezcal. Muchísimas gracias por su cooperación a esto que era un proyecto ahora hecho una realidad. Y sobre todo, gracias a Dios por esta oportunidad. Y bueno, pues vamos a entrar ya de lleno con una invitada de super lujo. Una invitada que tiene una trayectoria ya de 54 años de carrera, con tantos éxitos, infinidad de películas, obras de teatro, shows por toda la República Mexicana, la Unión Americana, Centro de Sudamérica, España, Argentina. Todo eso nos va a platicar. Y para eso pido el aplauso para la primera actriz y agradezco a la señora Lucila Mariscal. Ay, muchas gracias. Señora, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, papu, muchas gracias. Señora, pues. Gracias, querido público. Muchas gracias, qué lindo. Muchas gracias. Ya siéntense ya, por favor. Ya siéntense. Y en su casa los aplausos. Acá somos poquitos, ¿verdad? Por esto de... Oye, qué cómodo está aquí, perdón que te interrumpa, qué cómodo está aquí este lugarcito. Fíjate que me siento así como que si estuviera en el jardín, ¿sí? Sí, ¿verdad? Y de pronto voy a ver saltar una lagartija. No, de verdad, se siente muy padre, se da la impresión así como de frescura, sobre todo con esos calores que están haciendo. Sí, sí. A mí el calor, el que me dice, ay, qué calor, es mi moñoñón. Siempre se está quejando. Siempre se queja. No, dice que es un calor, pero bien violento que viene ahora en estos tiempos, ¿verdad? Pues mejor calor y no el terremoto que pronostican, ¿no? Ay, no, ya, no, ya, no, ya. ¿Ves cómo es? Eso me trajiste. Qué bárbaro. Pues señora, el público está ansioso de que cuente, este, su trayectoria. Este es un programa de trayectoria y pues sí, le gustaría, nos gustaría saber cómo fue su inicio. ¿Mi inicio en qué? En la carrera artística. Ah, ok. ¿Cómo ingresa? Sí. ¿Cómo ingresa a esta, como digo yo, difícil pero hermosa carrera artística? Pues mira, yo desde los ocho años me paraba en el espejo. Mi mamá tenía un espejo de tamaño, pues así, como de, para un cuerpo, porque pues era modista de alta costura. Entonces yo me paraba en ese espejo y hacía el papel de la sirvienta, perdón, la trabajadora doméstica. Sí, sí. Porque es muy insultativo ese nombre, sirvienta. Bueno, este, de la trabajadora doméstica, de la mamá, del papá, del hijo, de que llegaba una italiana ahí a la casa, o una norteamericana, o una francesa, porque ¿cómo lo hacía? No sé decir, porque tenía ocho años y eso ya es historia, ¿no? Pero sí esto. Desde ahí empecé yo. Desde ahí ya venía. Sí, ¿no? Y en la escuela, en la escuela. Ay, que cante la niña, el día de las madres, o el día del padre, el día del maestro, el día del niño, siempre me escogían a mí. Que para bailar, que para cantar, que para esto, que para lo otro. Bueno, no para esto y para lo otro. Todavía no me escogían para eso. Pero sí, fui muy, fui muy requerida desde chiquilla. Y una vez me acuerdo que estaba parada en la calle y vi pasar un avión y dije, yo me voy a subir a muchos de esos. Yo era muy pobre, ¿eh? Entonces dije, yo me voy a subir a uno de esos muchas veces y voy a ser famosa, voy a ser artista. Fíjate. ¿Qué tal y que se logra el sueño? Eso ya tendría como unos 12 años. Ajá. Sí. ¿Y su llegada al ambiente artístico? ¿Qué fue primero? ¿Teatro, televisión, cine? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? Bueno, primero fue la violación. Ay, no es cierto. Perdón. No, pues me llamaron, estaba yo en un restaurante que tenía Televisa Chapultepec. Sí. En la planta baja. Entonces yo estaba ahí metida, estaba tomando un café, estaba con unas amigas que me fueron las que me invitaron ahí para ver el programa de Chabelo. No, de Viruta y Capulina. Ah, ya, ya. De Viruta y Capulina. Era de los chicletes. No digo el nombre porque luego descubran. Sí, sí, de los chicles cuadraditos, ¿verdad? Sí, sí, de esos era. Y entonces yo dije, bueno, pues a ver, ¿no? Y entonces llegó, en ese momento llegó, este, Capulina, que era tremendo, Capulina, tremendo. A ver, a ver, cuéntenos. Y que me ve y como yo estaba de un ver, ¿qué te pasa? Ajá. Entonces llegó directamente ahí conmigo y me dijo, hola, preciosa, ¿vas a trabajar en mi programa y que no sé qué? Y digo, no, señor, no, que yo sepa, ¿no? Me dijo, ¿no te gustaría salir ahí, este, pues no sé, echándole porras al programa? Claro. Bueno. Y le digo, sí, sí, ¿cómo no? Y fue una extreada increíble. O sea, fue extra. Me movía más de la cuenta, ¿no? Sí, sí. Pero yo quería como que. Sobresalir. Sobresalir, claro, claro. Y esto, y pues así fue como yo empecé y me gustó tanto. Ajá. Yo dije, ay, no, yo, se me hace que yo soy de esto. Pero luego, pues ya se me olvidó y pasó el tiempo y, y pues hice otras actividades. Mira, yo he sido encargada de restaurante, cajera, mesera, secretaria, porque en ese tiempo que yo estaba jovencita, la carrera que se estudiaba, porque no había para otra, era la carrera comercial, ¿sí? Que te enseñaban, este, ¿cómo se llama? Radiografía, mira ahora yo. No. Mecanografía. Mecanografía, este, ¿cómo se llama? Esa que de los signos, de los signos así, hombre, caligrafo. Caligrafo. No, 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 este. Taquigrafía. Taquigrafía, sí. Taquigrafía, correspondencia, archivo, documentación, todo eso. Ajá. ¿No? Entonces ya podía uno ser secretario. Sí. Ahora te piden más cosas. Sí, sí, entre otras. Sí, yo los he visto. Sí. Y, y pues, trabajé de secretaria de, de varios lugares, de un abogado, este, que era muy, pues le gustaba mucho el juego y perdió todo y llegó un momento que me dijo, ¿sabe qué, señorita Mariscal? Ya no le puedo pagar su sueldo. Entonces, este, me va usted a disculpar. Ajá. Y dije, ay, qué fuerte quedarse sin trabajo. Sí. Así, a lo frío. Claro, sí, fuerte. Y pues ya, ese, fue uno de mis trabajos. Estuve trabajando en, con los contadores Lira, que ahí fue donde me dieron un trabajo extra, en frente de, se, se abrió un restaurante de ellos que se llamaba restaurante B8. Ajá. Y yo estaba trabajando en Venustiano Carranza 118. Y el restaurante. ¿De memoria? Sí, bueno. Sí, sí. Ahorita, no sé por qué. Sí, y, y entonces ya empecé a trabajar ahí y les, de cajera. Y me dijo, ¿usted conoce el trabajo de restaurante? ¿Ha estado en alguna vez? No, no. Y pues no, no había estado. Ajá. Bueno, entonces ya estuve ahí de cajera, me puse muy lista, y pues les gustó mucho mi trabajo, y me dijeron, ¿sabe qué? Vamos a abrir una cafetería en Polanco. Que se va a llamar Cafetería Dan. Ah. Y entonces nos gustaría, eh, que usted se hiciera cargo de la cafetería. Fíjate, tenía 16 años, ¿eh? Trabajadora, la jovencita trabajadora. Quiero que sepas, pero me había como de veintiuno, veintiuno, por todo, por lo que me creció, ¿no? Este, pero bien crecido, ¿no? Como ahorita que se me desparrama, ¿no? Bien crecidito. Y entonces ya fui a trabajar ahí, al renombre, resultó que podía manejar perfectamente bien lo de la cafetería, aprendí lo de la fuente de sodas, este, lo de la fuente, sí, de sodas. Lo de la fuente, me metí yo con la mayora para aprender a hacer los sándwiches, las tortas, todo lo que se vendía ahí, que eran cosas así de bocadillos y eso, ¿no? Y esto, y pues les di muy buen resultado. Ah, qué bien. Y había olvidado ya lo de la extreada. No, yo ya ni pensaba que para nada, ¿no? No, para nada, para nada. Este, lo que pasa es que estoy haciendo así, en memoria de, de, de cosas para llegar al, al, es que mi vida, mi madre, mi vida, mi amor. De todo. Ve la edad que tengo, entonces todo eso vivido, es una historia. Ay, no. Bueno, maestro, pues ya posteriormente me fui a Estados Unidos, me fui a Estados Unidos y trabajé como empleada de, ay, cómo se llamaba esta cosa, hombre, de, pues seleccioné la fruta, la fruta de los pies, de la Johnson Pies. Ah, ya, ya. En la Johnson Pies. Estuve trabajando, trabajaba hasta 14 horas diarias parada. Y el agua daba aquí. Y mis botas acá, arriba de la rodilla. Pero ya internacional, la, la, la señorita ya dijo, aquí ya no, me voy a Estados Unidos. Este, ¿qué crees que ya no era señorita? Bueno, eso, después lo vamos a. No, 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 después no. Y siquiera trayectoria artista. Ah, ok. No, la otra trayectoria, eso ya es otro precio. Y ya fue otro recorrido. No, pues ya te digo, mijo, entonces ya posteriormente conocí en una ocasión en el avión, pero ¿por qué lo conocí? ¿Por qué se llevó todo a cabo y todo? Ah, porque, este, estando yo aquí en México, cuando regresé de allá, estando yo aquí, me, algo me pasó, que qué me pasó, déjame acordar, déjame hacer tanta memoria. No le sé que se pierda el tiempo y ahí se acabó el programa. No importa. No, pero sí, el caso es que yo conocía a un señor Gualibarrón, en Paz Descanse, que, este, creo que se murió de un infarto a la hora de la hora, a la hora de la hora. No, sí, creo que sí, pobrecito, porque tenía como, ay, no sé, a mí me quería inyectar a fuerza en una gira que fuimos, pero a fuerza me quería inyectar. Y yo, pues ya estoy mejor, yo no sé, no, 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 es que necesito ponerte, pero así una cara que ponía de divinoso. Necesito ponerte la inyección, porque con esa inyección te vas a componer. Me daba miedo. ¿Cuál era? Es una jeringuísima el nombre. Pero ya te digo, y entonces ya me, él me, me dio. ¿Ya la inyectó? No, sí, él fue, él se me dio la primera oportunidad de, de hacer comedia, este, estilo comercial, ¿no? Sí. Sí, estilo, Bodeville se llamaba. Ya no, ya no lo hacen ahora. Ya, ya no, ya, ya. Ya no hay table dance y eso, que pues ya se quitan todo, y entonces ya no es Bodeville. Sí, verdad, ya, ya cambió. Yo salía con un, una cosita así cortita, transparente, tenía unas piernas de concurso. Bueno, pero perdón, eso, eso, eso fue después, tengo entendido que usted viene egresada de Bellas Artes. Ah, ya nos hablamos de usted. ¿Usted? Estamos en entrevista. Bueno, ok. Fíjate qué padre que por medio de esta carrera tuve la oportunidad y el placer de conocerte, de hacerme tu amiga, o que tú te hicieras mi amigo. Sí, verdad, fue una cosa tan... Ahorita yo no te quiero ni como amigo, ya, de plano. Ah, ya me voy. No, 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 no. Para mí tú eres mi hermano. Muchas gracias. Eres mi hermano. Se dio la vida en la excusa. Y por eso yo luego, luego, cuando me dijiste, no, pues que va a tener mi problema, tú me tanto gusto me dio, hijo. Muchas gracias. Tanto gusto, de verdad, y anoche le pedí mucho a Dios porque sea todo un éxito que pues lo va a ser, lo va a ser porque tú te lo mereces y porque puedes. Muchas gracias, gracias por la confianza, gracias por la confianza. No, 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 la confianza, no te tengo confianza. Bueno, regresemos, regresemos. ¿Qué pasó en Bellas Artes? Ay, Dios. Ay, ¿te dijo? Sí, bueno. Pues fíjate que ahí conocí personas muy importantes, directores muy buenos, muy reconocidos como Alejandro Vichir, que fue mi primer director. Y posteriormente me dirigió el señor Miguel Sabido, que también es súper reconocido y que es un gran amigo mío. Pues con él hice 24 años la pastorela de él, la de Sor Juan. Sí, famosa pastorela de Miguel Sabido. Sí, pues él trajo la pastorela a México. Aquí no se sabía de la pastorela, el señor fue el que la trajo y la vio a conocer, la pastorela. Y esto, y pues, no sé, me han dirigido, pues, Julián Guajardo, en paz descansa, porque ya murió, y se me dirigió en Monterrey, Nuevo León. Y esto, Raúl Araiza, Sergio Jiménez. Uy, puros grandes. O sea, muy bueno. Y de los cuales yo he aprendido de cada uno de ellos lo que he querido aprender. Porque me he fijado mucho en eso. Yo no soy, yo soy autodidacta en esta carrera. Yo no estudié, no soy académica ni nada por el estilo. Pero, tampoco estudié la carrera de dirección y he dirigido, hago adaptaciones de obras, de teatro. Escribí una obra de teatro y una película. La película se llama Las aventuras del encha, ¿sí? Y la obra de teatro, Los animalitos del bosque. Ajá. Y esto, no, no me han sido así como que muy osada, o no sé. Pero sí, leía mucho, me documentaba mucho, me preparaba mucho, porque quería destacar, quería que la gente se recordara de Lucila Mariscal, que no se le olvidara, que lo tuviera en su memoria, y para eso necesita uno brillar. Y yo quería brillar. Sí. Pero, así que me costó uno y la mitad del otro, pero lo logré. Sí. Lo logré, digo, lo digo sin ninguna petulancia, arrogancia, ni presunción. No, yo lo sé, y aparte el público lo sabe perfectamente a base de tanto cine que se ha hecho. Pues, no sé si son 38, 40 películas las que he hecho. ¿Nada más? Nada. Hay quienes han hecho una. Y más o menos lo mismo de teatro. De teatro. De teatro empecé en Bellas Artes con obras de Luigi Pirandello, de Usigli, de Emilio Carvallido, de William Shakespeare, de... Ay, como se me olvidan los nombres de ciertas alturas de partido, antes no me he olvidado de que ya no soy virgen. No, no es cierto. Bueno, entonces esto, pues, ah, hice Sarsuela, hice la hija del Zapatero, el estelar, o sea, el de la hija. Hice esa, hice Los Juegos de Susanka, el teatro del absurdo de Ionesco. De Ionesco. Y Sarsuela, te dije, sí, ¿verdad? Sí, Sarsuela. Y ya, 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 así somos los viejitos, ¿eh? Ya dijimos una cosa y me volvimos a repetir otra, hasta que ya dicen, oye, ya van tres veces que me lo dices. Ya, ya no. Y de sus películas siempre tiene algunas preferidas, algunas que dice, esta película me gustó por esto. Mira, hice una película con Antonio Aguilar que me gustó muchísimo, la verdad. Es basada en la comedia de las equivocaciones de William Shakespeare y está, pues, muy a lo ranchero, ¿no? La adaptaron muy a lo ranchero y todo, pero me gustó porque Antonio Aguilar me dejó hacer un personaje que no era lencha. A mí me dijo, quiero que me hagas a lencha y que no sé qué. Entonces yo cuando leí el, este, el script. Sí. O el, ¿cómo se llama? El libreto. El libreto. Cuando yo lo leí, dije, no, aquí no hay caja lencha. Pero hablé con él y dije, déjame hacer un personaje que lo tengo aquí en mente, según lo que leí de la historia. Y me dijo, pero es que yo quiero a lencha. Le digo, bueno, sí, yo también la quiero mucho, pero déjame hacerlo, no seas malito. Me dijo, sí, ¿cómo no? Y ya me dejó hacerlo. Y no, pues, qué padre. Sí, es una película que inclusive la acaban de pasar en el canal de las estrellas. Sí, sí. Este domingo. Sí, era parecida a lencha, sí, pero como finita, como que le di un toque así, ¿verdad? Sí, esa es una de las películas consentidas, ¿alguna otra? Exacto, y una que hice con Verón, con Verónica Castro, ay, que la amo, de verdad. Y la admiro otro tanto y todo. Hice una película con ella que la película me la pasé increíble en la filmación y todo. Digo, porque, pues, según con quien trabajas es como te sientes, ¿no? Claro. Y ella es una persona muy sencilla, muy linda. Y esto, bueno, total, hice esa. Esa también es una película de mis consentidas porque creo que logré un buen personaje ahí. Sí, el personaje de la rana. Sí, ¿no? De la rana. Sí, sí, muy bueno. Y esto, esa película, y hay una película que me da pena haberla hecho. Eso, le quería preguntar, ¿qué película de tantas que ha hecho? ¿Cuál? Dice, ¿por qué la hice? No, hombre, es que no es una, son dos. Ah, ok. Los hijos de la China y Hilaria. No, pues el título es así como para... Meo, meo y meo, diría Leticia. Sí, no, horrible. Los hijos de la China y Hilaria es una que, uy, Dios mío, y cuentos colorados. Ah, de plano ahí, ¿no? Sí, pues es que en cuentos... No es que yo diga, ay, que las prosti... No, no, no. Yo las admiro, las respeto, y pues cada quien tiene el trabajo que puede, ¿no? Claro, sí, sí. Y pues si ellas pueden, ni mo' que les tenga envidia. Y quieren. Bueno, eso es con cine. Sí, con cine. Y respecto a teatro, ¿cuál ha sido? Ahora vamos al revés. ¿Cuál es la pulquería? Ah, la pulquería. La pulquería porque yo hacía el papel de una indigente que se llamaba la dama destropajosa. Que de dama no me puse absolutamente nada. Salía con un lazo amarrado en un saco bien viejo, bien roto y toda mugrosa. Y con el cabello así que se veía que hay un año que no para nada. Es más, a lo mejor toda la vida. Y esto, y ya sí. Y me acuerdo que, me ha pasado manita, hablaba así, ¿no? Parecido a la rana. Ajá. Incluso yo cuando me propusieron ese personaje me acordé del otro. Dije, voy a ser mi timita, ¿no? Sí. Y ya así fue como desarrollé. Ese es otro de mis personajes en teatro. En teatro. Sí, y en este, ay, no me acuerdo cómo se llamaba esta, ay, 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 bueno, en Bellas Artes. En Bellas Artes. Sí, en Bellas Artes. La, por ejemplo, esta obra de Ionesco, este, Teatro del Absurdo, fíjate, es Teatro del Absurdo. Nunca supe por qué decía una cosa, por qué decía otra. No entendí jamás el personaje. Y todo el mundo me decía, oye, estás, ¿qué te pasa? Qué bruto, qué actuación. Ay, Lucila, me impresionas. Y ahorita lo confieso firmemente y con todo el descaro de la vida y por haber, que nunca entendí yo esa obra de teatro. Eso fue en Bellas Artes. Eso fue en Bellas Artes. Me pasó como al presidente ese, aquel que no digo nombres porque para qué lo voy a quemar, pobrecito. Dicen que era muy, muy, muy estupendo, pero muy estupendo. Entonces estaban en una exhibición de Bellas Artes, de unos cuadros, de unas pinturas, de unos famosos y que todo. Y que de pronto se quedó así viendo un cuadro y dijo, qué cara, qué gesto, qué carajos es esto. Y entonces todo el mundo dijo, ay, ahorita me van a criticar todos, caray, porque enseñé el pobre, ¿no? Bueno, hay otro que mandó felicitaciones, dijo, mandó felicitaciones a todas las mamás, especialmente a las que tienen hijos. Y eso es más para acá. No, no, y más para yo también. Sí, mi amor. Y entonces seguimos con teatro. ¿Una obra que le haya encantado aparte de esa? No, pues muchas. A mí el teatro me fascina. Yo prefiero mil veces hacer teatro, que amo hacer televisión, amo hacer cine, amo hacer radio, porque hice 15 años en la XCW. Estuve 15 años haciendo radionovelas y conduciendo programas y locuciones y todo, y yo no tenía credencial de locutora. Y me acuerdo que en ese tiempo, que fue cuando conocí a Paco Stanley, ese me dio, y me dio, no te preocupes, yo te voy a extender un permiso, y un permiso, y un permiso, y anduve yo cobrando bien bonito, porque los comerciales y los audiovisuales y todo son muy bien pagados, ¿no? Sí. Y gracias a Paco Stanley, al cual le mandó un beso donde quiera que te encuentres aquí. Sí, queridísimo Paco Stanley, ¿verdad? Sí, yo lo quise mucho. Luego salió de Televisa, ya no supe de él, cambió de amistades, de todo, ¿no? Sí, con el cambio de empresa. Sí, cambias de empresa, pues cambias de todo. Es como cuando te divorcias, ¿no? O sea, es igual. Hay que cambiar también. Es igual, es igual. Sí, sí. Bueno, de las obras que no le gustaron, de esas ni platicamos, ¿verdad? Pues no, mira, hice una obra que se llamó Los Pepenadores, que la verdad, no me queda ningún recuerdo, ni bueno ni malo, de esa. Anduvimos en Estados Unidos con la obra y pues ahí yo, la verdad, me dio mucha tristeza porque hubo una equivocación, un malentendido ahí con esa obra y por eso me quedó el mal sabor y el mal recuerdo. No sé si la iba produciendo Rafael Inclán, no me acuerdo, ya no me acuerdo. El caso es de que, pues, no sé, llegó su mamá un día y me gritó y entonces le paré el alto porque yo tengo un carácter muy especial. Entonces le dije, ¿qué, qué, 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 excuse me, sorry? Y no, y entonces se molestó mucho conmigo Rafa. Ajá. Ahí. Y luego yo fui y cobré mi sueldo porque ya nos debía tres días de sueldo el que nos contrató en Estados Unidos. Sí. Bueno, el que contrató por medio creo que de Rafael Inclán y que todo. Entonces yo fui y le dije, mire, señor, yo tengo dos hijos, tengo que mantenerlos, necesito dinero, entonces, ¿me paga o no salgo? Y yo tenía el estelar femenino. Sí. En la obra. Ay, caray, qué desconfianza, que no, no es desconfianza, es prevención. ¿Sabe por qué? Le dije, porque eso ya son tres días. Sí. No, no es de que porque ahorita no me ha pagado y que no salgo, que no. No, ya son tres días que debe usted y no ha pagado el hotel. Entonces, por favor, yo le suplico que hable ahorita de aquí delante de mí y hable al hotel y les diga que, este, que no se preocupen que usted ya va a pagar. ¿Y pagó? Y pues tuvo que pagar. Pues sí. ¿No? Y así, y a mí me tuvo que pagar y sacó hasta así, sentaviando y todo, pero me pagó. Y entonces ya salía a trabajar y que todo. Se enteran y entonces me dijeron que yo era una chueca, que era una mala compañera, que no es que porque nomás había cobrado lo mío. Que no, hazme favor. No, pues cada quien ve, ¿verdad? No, si bastante, me los tuve que dejar crecer para enfrentarme yo a la empresa y decirles, Señor, ¿me paga o no salgo? A ver, ¿por qué él no tuvo esos? Exactamente, sí, ¿no? Bueno, perdóname, Rafa, yo te quiero mucho y todo. Pero, este, pues ya ves, ese fue un malentendido. Bueno, aclarado. Hacemos un, este, espacio. Un break. Un break. Sí, yo dije que aquí no hay anuncios. Sí, no, no. Este, ¿tenemos saludos? A ver. Héctor Plasencia Mirabal, bienvenido, Elías, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, Héctor. Héctor Plasencia, Lucila, querida, mil besos, le quiero y le admiro mucho. No sé, era alguno que no me acuerdo. Gracias, Papucho. Buaner Sánchez, saludos a la gran actriz Lucila Mariscal, mi admiración a tan grande trayectoria artística. Ay, muchas gracias, caray, hombre, yo pensé que no había hecho nada. Buaner Sánchez, saludos y felicitaciones al gran señor Elías Cañete por el programa, deseándole todo el éxito del mundo. Muy merecido por su talento y trayectoria en el medio artístico. Muchas gracias, señor Buaner Sánchez, muchas gracias. Vianey Valdés, saludos a Lucila Mariscal. Te abrazo la distancia con mucho cariño. Elías Cañete, mucho éxito en su programa. Ay, Vianey, preciosa, me encantaba oírla. De verdad, mis tiempos son contemporáneas. Pero es Vianey. ¿Vianey Valdés? ¿La cantante? ¿Sí? ¿Es la cantante? Es Vianey Valdés. Pues así se llamaba, Vianey Valdés. Pero tienes una amiga, una conocida, que fuimos a una reunión allá por Xochimilco. Ay, mi hijo no me acuerdo de ayer y me salió. Ah, bueno, Vianey, cualquiera de las dos. Ah, no, 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 no. Platique quién es. Ok, ok, manda a decir quién es. Bueno, tu teléfono y tus medidas y todo. Barbie Palacios, felicidades y mucho éxito. Muy buen trabajo y una invitada de lujo. Ay, muchas gracias. Rosy Robles, mucho éxito con este proyecto, Elías. Un fuerte abrazo, muy, muy fuerte. Muchas gracias, muchas gracias. Me lo va a descuajaringar, no tan fuerte. Tomás Cetina, muchas felicidades. Saludos desde Tenango del Valle, ciudad natal de la original fruta de horno de Tomás Cetina. ¿De las galletitas? Ah, de las galletitas, sí. Ay, yo no sé, a mí no me han dado. No, pues, pero ya dijeron que por ahí están. Yo no puedo opinar así sin saber. Ahorita los probamos y opinamos, ¿verdad? Sí. Juan Luis Liberato, Espinosa. Señor Elías Cañete, felicidades por el excelente programa y por la gran invitada, la señorona Lucila Mariscal, invitada de lujo. Ay, qué padre. Oye, mira qué bueno. Mira, sí, muchas gracias. Que el gente está viendo el programa y todo. Pero vas a ver, te va a ir muy bien. Gracias, gracias. Primero Dios. Patricia Gómez, simpática como siempre, gran señora. Ay, muchas gracias. Sí, gran, mía, mía. Bueno, pues, ahora vamos a pedirle que si nos sabemos de su faceta de cantante, compositora, cantante, pues que nos cante un tema, ¿verdad? Ah, también, también. ¿Qué les parece? Ni música, ni nada. Ay, Dios mío. No, pero empecé cantando en un lugar que se llamaba La Fusa, en Coahuila y Medellín, en la colonia Roma. Ahí cantaba yo, cantaba canciones de los plaves, cantaba canciones de Elvis Presley. Buenos temas. No, hombre, y Gustavo. Eso era lo importante, que a la gente le llegue, ¿verdad? Yo canté primero que Alberto Vázquez, eso de dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? Bueno, pues la escuchamos, ¿qué le parece? ¿A quién? A usted, con una canción. Porque ya los otros ya no están. Luego, luego le cobran a uno. A ver, a ver, venga de ahí. Ok. Maestro, ¿se la sabe? A ver, maestro. Oye, esto, ¿qué se come? A ver. ¿Ya está prendido? Sí, ¿puede vocalizar? Ay, que no fui a la escuela, yo aprendí lo que estoy diciendo. Aquí está, queda la tuya. Ahí está. Qué plácido, Raúl. No. Pensarás que a qué he venido, si ya todo ha terminado, piensas que cariño, oído, pero estás equivocado. Dirás quizá que estoy loca, o que me falta un sentido. Pero por besar tu boca, el corazón ya he perdido. Yo no vengo a que me quieras, ni a cantarte una canción, solo vengo a reclamarte, que me des mi corazón. El corazón que una noche, muy confiada, me entregué, y sin ver que me engañabas, en tus hermanos lo dejé. Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero, en pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él. El fantástico tropeo de melodías, que se agolpan al llegar a mi cerebro, mueren cantando las esperanzas mías, ya que mi corazón murió hace tiempo. El corazón que una noche, muy confiada, te entregué, y sin ver que me engañabas, en tus hermanos lo dejé. Ya veo que me engañabas, ya que me engañabas, en tus hermanos lo dejé. Te puedes quedar con él. Primero grabé uno que se llamó, este, ay, ¿cómo se llamó? El Moño Ñongo. ¿El Moño Ñongo? No. No me acuerdo, no. ¿A reír y a bailar? A reír y a bailar, con Lucila Mariscal. Después grabé uno de Sentimiento Ranchero, que se lo fui a grabar, no sé a dónde, pero no lo grabé acá. Yo me imagino que a Monterrey. ¿A Monterrey? Sí. Sí, a Monterrey, Sentimiento Ranchero. Sí, pues norteño. Ay, qué bárbaro, hambre. Sí, bueno. Y posteriormente grabé El Moño Ñongo, donde venían puros números de las canciones mías, como El Moño Ñongo, Mi Papucho, La Tragona, Que Gacho con Mis Novios. En fin, puras canciones de una servilleta. Iba a decir la marca. Así yo dije, corte. Pues ya te digo. Más o menos, ¿cuántos temas ha compuesto? Pues mira, tengo muchos, muchos que no he registrado, pero muchos. Entonces esos los registré por saber, dije, a ver qué pasa, ¿no? Claro. Y pues mira, sí pasó. Y pasó porque el tema del Moño Ñongo lo conocen. Sí, también. Mi Papucho también tuvo bastante reconocimiento y todo. Qué bueno, qué bueno, porque yo lo que hago siempre lo hago con amor al prójimo. Sí. O sea, para divertir al ser humano, para hacerle sentir, pues, ¿cómo se llama? Hacerle cambiarles una metamorfosis en su estado aníquico. Claro. ¿No? Si lo logro, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y vaya que lo ha logrado. Siempre le estoy muy agradecida al de arriba, porque la verdad, y al de más arriba. Sí, el papá, el papá. Esa anécdota es buenísima, ¿verdad? Ay, sí, pero ni creas que la voy a contar. No, no, yo menos, yo menos la voy a forzar a que lo platique. No, menos, no, 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 ni la mande el osito, bimbo. Bueno, y algo bien importante también, la poesía que se le da. La poesía, la poesía el otro día llegó a preguntar por mi primo, se metieron y anduvieron buscando y todo, porque creían que vendía droga. Ah, ya, pero eso es otra poesía. Ah, entonces... No hablo de esa poesía. ¿Entonces de cuál? De la declamación, de lo que la... ¿La declamación? No, no, tampoco le reclamó a nadie. No, no tenía por qué, ni encontraron nada. No, 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 fue una mala... Sí, porque en el último disco vienen canciones como esta que escuchamos ahorita, y viene una poesía muy bonita. Bueno, viene una poesía, como diré, como una parodia, ¿se puede decir esa de cuando llega uno a viejo? No, una parodia es cuando sacas de la letra original, un cambio. Esa es una parodia, pero esta es original, entonces, la de ¿Qué triste es llegar a viejo? Ah, no... Que no se puede decir aquí, pero... Sí, ya se dice tanta cosa que... Dice, ¿Qué triste es llegar a viejo? Crecen. ¿Los hijos? Y se acaba la vista. ¿Qué triste es llegar a viejo? Ya no me acuerdo que... Le crece, le crece, no la pasa, y se le cuece el que llega. Ya ves, eso es otro versito. Ya, ya está otro. Ya ves. Mira, ya. Así se ha ido componiendo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo nos inspiramos aquí? Sí, no, pero la, la, la otra poesía. Es que dicen las cejas. Ajá. Y dice, ¿Qué? Y se acaban los, los dientes. No, eso está mejor que un programa escrito, ¿verdad? Ay, no. De eso se trata aquí. ¿Para qué lo quieres? A mí, yo soy la reina de la improvisación. Aquí no, esa fue la idea del, del programa, no hacer que, que una escaleta y que pregunta esto y que los papelitos, ¿no? No, 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 tienes que preguntar lo que te nazca. ¿Verdad que sí? Así está. Lo que te nazca. Hasta lo que no me sabía ahorita estoy aprendiendo. Ay, papu. No, pero yo estoy con la inquietud de la, la poesía que es Tropel de Melodías. Ah, esa es una, una de las. Esa es una belleza. Es una de las. Sí. Poesías que he escrito. Yo le puse Tropel de Melodías porque tiene que ver algo con, con, con toda, con la música, ¿no? Siempre que escuchamos una melodía o una canción, el pensamiento se aleja de uno para recordar algo o a alguien, ¿no es cierto? Sí, así es, así es. Bueno, entonces dice así. En fantástico Tropel de Melodías, que se agolpan al llegar a mi cerebro, mueren cantando las esperanzas mías, ya que mi corazón murió hace tiempo. Murió cuando quise entregarlo para siempre al amor que me llamaba. De mi cariño se secó la fuente y de mis labios se apagó la llama. Hoy no me importa ya ni tu cariño, ni tu mentira, ni tu beso impío. Hoy solo quiero al dolor en que me pierdo, que no me engaña, porque sé que es mío. Ay, ya estaba yo ya de allá. ¿Qué tal? ¿Verdad que no me equivoqué? Y no, pues estamos haciendo un programa. Un programa. Un programa, pero bonito, ¿verdad? Sí. Muy bonito, muy a gusto, muy tranquilo. Muy, así, muy padre. Pues sí. Ahora vamos a hablar de, de su llegada a la, a la televisión. Mi llegada. Ay, no, no, no. Mira, yo en, en, pues yo soy hija de Televisa, ¿no? Tú lo sabes. O sea, ahí me hicieron. Claro. Todo lo que hicieron. No llegó primero. Ay, de verdad, no llegó primero el personaje de Lencha. No, mira, a mí me, me, cuando me llamaron para ser. ¿Qué tal vamos a hablar de? El personaje de, de Doña Lencha. Esto, yo sugerí, hubo una junta y yo sugerí a, en paz descanse, Mauricio Cleis, que se llamara Doña Lencha. Porque le querían, primero me dijeron que Tencha. Ay, no, no se oye padre. Y luego que Doña, ¿quién sabe qué? O sea, me dieron varios nombres. Chencha. Que Chencha y que, Doña Chencha y Doña Tencha y no. Y no, entonces yo dije, ¿por qué no Doña Lencha? Lencha es como loquita, ¿no? Lorenza. Lorenza, sí. Les dicen Lenchas. Sí. A las Lorenzas. Bueno, ahí ya ves que la señora, como era, ¿no? Ay, porque así hablaba. Che. Ay, Laureano, ya no me quieres como antes, mamba. Ay, y así. No, y luego lloraba así. Ja, 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 ja. Ah, sí. Bueno, y Lencha, cuando yo me salí del programa de Enrique Cuenca, esto, pues me propusieron entrar a un programa y yo dije, bueno, y no puedo hacer, me dijo, quiero que hagamos aquí, que hagas aquí Doña Lencha. No, no puedo hacer Doña Lencha, porque Doña Lencha tiene un marido, tiene una, ¿verdad?, una psicología, el personaje. Claro. Entonces, no puedo hacerlo aquí. Necesitaría yo, esto, pues hacer otro personaje, ranchera, norteña, y la fregada y todo, ¿no? Y dejarle unos cuantos toquecitos del otro, pero ya no ni la voz ni nada. Entonces, Lencha ya no habla así. Y digo, ay, mandado, ¿qué nos está pasando, Laureano? ¿Tú la viste alguna vez, hijo? Porque me estás diciendo que muy seguro y estás muy joven. ¿Tú la viste alguna vez? De niño. Ah, tú sí, de niño, claro, de niño. Si yo la veo, aquí la más vetarra de todos soy yo. Sí. ¿No era su padre número uno? Tu mamá, fíjate nomás, mijito. O sea, tú podrías ser mi hijo. Entonces, tienes que respetarme mucho, papu, show. Bueno, pues entonces ya, esto, quedamos de acuerdo, aunque se iba a llamar Doña Lencha y que todo. Y cuando me llamó este señor, que me dejé el programa de Enrique, ya me dijo que sí podía ser el personaje. Le dije que no, por las características del personaje. Pero que le podía ser un personaje que se llamara Lencha. Y entonces me llamó para la carabina de Ambrosio. Entonces yo ahí en ese programa ya hice a Lencha. Ah, ahí se estrenó Lencha. Sí, Lencha tiene entre nasal y aquí. Entre nasal y aquí. Y Doña lo tenía aquí. Aquí. Salía la fuerza. La fuerza de la voz. Sí. Sí. Porque eso sí, la respiración, yo solita tomé clases. Yo solita me di clases. Me ayudó un amigo de Bellas Artes, me prestó un libro de cómo respirar para lanzar la voz, para colocarla, para todo. Yo puedo hacer voz de hombre, puedo hacer voz de niña, y puedes hacer voces diferentes, ¿verdad? Y además el radio te da mucho conocimiento de ello. Sí, sí. Te enseña a manipular tu voz como tú quieras. Claro. Bueno, entonces, ¿en qué? Estábamos... Con Lencha. Ah, con Lencha. Entonces ya empezó yo, ay, papu, yo, que se haya hablando así, ¿no? Sí. Incluso acabo de doblar una huevita, la huevita Lencha, de este huevo, de este compañero, de huevo cartoon, que hicieron, este, una película con más huevos y un pollo. Ajá. Ay, cómo me gustó. Que también la acaban de pasar hace poquito. Ay, cómo me gustó también ahí trabajar. Sí. A mí me dejan hacer lo que se me da la gana y yo soy feliz. Y no quedó mal. Entonces ya hicimos la, bueno, la muñequita la hacen después. Pues primero se graba la voz y luego le adaptan los movimientos a las, a los monitos que hacen todo. Y este, no, hombre, qué película, ¿eh? Sí, sí. Qué película. El otro día la vi, muy, muy bonita película. La verdad, muy bonita. Pero lo que sí, yo pensé, así, no sé si esté o no esté, o si tú estés de acuerdo en lo que yo, que son medio mandados, ¿no? Sí, sí están. Para hacer una película como para niños. Ajá, sí está mandada. De pronto decía yo, oye, ¿qué se aventó diciendo, no? Sí. Pero este, es una muy bonita película. Sí, muy buena. Muy bonita. Y los niños ya saben todo eso. Sí, ya están, que no se aguantan. Entonces es que ven a los papás. Es que se andan cargando uno al otro y no se aguantan, ¿verdad? Bueno, saludos. A ver, ¿tenemos más saludos? Ay, a ver. A ver, dice, Viana y Valdes, para recordar, nos reunimos con personas mayores a convivir en Villahuapa. Ay, sí. Sí, Vianney. Estuvimos varios viejitos y viejitas. Sí, sí es cierto. Ay, no, sí, qué padre. Eso estuvo muy bonito. Y qué lástima que no lo hemos repetido. Qué lástima, Vianney. Ay, ya sé quién es Vianney. Sí, Vianney. Sí, sí, sí. Patricia Gómez, amigo, gusto de verte. Que sigan los triunfos. Ah, muchas gracias. Gracias, Pati Gómez. José Fernando Lagos, excelente inicio del programa con una invitada especial. Gran comediante y sobre todo gran ser humano. Muchas felicidades y todo el éxito del mundo, señor Elías Cañete. Gracias. Muchas gracias, que te tomas, que te tomas. Sí, sí, te tomas. Muchísimas gracias. Gracias, patroncitos. Gracias. Tomás Cetina, qué gran voz, señora Lucila. ¿Otra, otra? Ah, sí, que vengo otra. Ya va a venir otra. Sí, va a venir este. ¿Quién va a venir? Juan Luis Liberato. Saludos, saludos y bendiciones, Juan Luis Liberato. Juan Luis Liberato, muchísimas gracias, Juan Luis Liberato. José Francisco Torija Caliente, muchas felicidades por el programa. Mi sobrino, Pepe, un abrazo para ti. Sonia López, si me estás viendo y si no, que se lo digan, que venga al programa a apoyar a su amigo. Sí. En mi vida, te mando muchos besitos y muchos saludos y una papachota y todo, ¿eh? Sí, muchos saludos. A nuestra chamaca de oro. Adrián García, saludos cordiales y mucho éxito. Gracias, muchas gracias, Adrián. Junior Lara, muchas felicidades, mi gran amigo Elías. Mi admiración para nuestra gran amiga Lucila Mariscal. Ay, muchas gracias, gracias, gracias. ¿Y qué te tomas, mi amor? Licenciado, pues toma. Vamos a ponernos hasta el gorro. Tequila, Junior Lara, ¿verdad? Es la nueva generación del tequila y el mezcal. Ya, ahí está la botella. Ahorita vas a ver, a ver, préstamela tantito. Pero está vacía. Pues es que antes del programa. Está vacía, la trajo para jugar a la botella. Bueno, a ver, aquí vamos a jugar a la botella. Sí. Ok. Licenciado, muchas gracias y un abrazo. Ángela Cruz, felicidades, señores, días cañones. Un fuerte abrazo. Está usted con una gran estrella. Ay, Angelita. Mi vida, arriba, Oaxaca. Sí, arriba. Bien, mis tepec, para ser más exactos. María Eugenia Monroy, felicidades y que sigan los éxitos cosechados. Ah, qué cosas, cosechados. ¿A qué hora fui a sembrar? Mírate y se salieron, nacieron éxitos. Ándale. Pero pues es que con usted qué mono va a estar el éxito. También cuando mi papá se colpió mamá y me sembró y salí. Sí, salió. Lilia Irma Robles Vázquez, felicidades, Elias Cañete, maravillosa madrina. Muchas gracias, muchas gracias, Lilia. ¿Ya te pegaron? Sí, mientras no me pongas madrina, mientras no me pongas la madrina. Lidia Garabito, muchas felicidades y mucho éxito. Guadalajara, Lidia, amiga, güera, muchas gracias. Qué bueno que lo estás viendo. Guadalajara, no ya, no, México, en una laguna. Ay, arriba. Bueno, y hablando de canciones, quiero invitar a nuestro público que a partir de la próxima semana vamos a tener un invitado que será así algo así como la voz oficial de Una Estrella Me Visita, un gran cantante, José Ricardo, la voz de Terciopelo. Aquí estará con nosotros. Ay, pues lo vendría a acariciar porque a mí me encanta el Terciopelo. Cómo se hace de bonito. Sí, ¿verdad? Pachoncito, pachoncito. Ay, a ver si se deja acariciar. Bueno, vamos a continuar con Lencha, ¿verdad? Ya empezó en la carabina de Ambrosio. Ah, sí, ahí empezó y luego se picó. Sí. No, se hizo muchas películas. Sí. Muchas películas. Hasta yo le escribí una. Sí, Lencha la justiciera, Las aventuras de Lencha. Las aventuras de Lencha. Qué gacho cuando viene una receta. No, eso es así. Las aventuras de Lencha, Gata por Liebre. Gata por Liebre. Ay, esa cómo me gustó, porque hice dos personajes. De una, de una, pero no era Lencha ahí. ¿No? No. Era una mujer que vendía carne, no sé qué cosa en el mercado. Ajá. Y una princesa árabe. Ah, no, esa. Esa es, este, Gata por Liebre. No, esa es la Gata Cristi. Le dieron Gata por Liebre. ¿No ves qué dicen? Sí. Le dieron Gata por Liebre cuando no era la que pensaba. Pero, ¿cuál fue la Gata Cristi? No, la Gata Cristi es que era, esa sí era Lencha, que admiraba mucho a Agata Cristi, la escritora. La escritora, sí, claro. Y entonces ella se puso Agata. Agata. Por eso era la Gata, la Gata Cristi se puso, ¿verdad? Sí, muchas películas de Lencha, ¿verdad? Sí, muchas películas, muchas, muchas. No, y todos los programas de televisión que se estilaban. Sí, pues, la Carabina de Ambrosio, este, el Hospital de la Risa, Más a Prisa con la Risa, la Tía de las Muchachas, que ya era la tía y las muchachas, una de las muchachas que la tengo muy presente y me da mucho gusto cuando la veo en la televisión, ahorita está en un programa, este, es Dalila Polanco. Ah, sí, sí, claro que sí. Ay, no, yo sabía que iba a destacar, la veía muy acá. Ajá. Muy a vivita. Sí, sí, sí. Bueno, pues, creo que nos va a complacer, están pidiendo un tema más, ¿verdad? Sí. Sí. ¿De qué? Una canción más. ¿Ah, de plano? Pues, sí, ah, de plano, pues, y al rato, si ya no hay show. Bueno, y hablando de eso, shows por todos lados, el show de Lencha, ¿verdad? Un exitote. Ay, no, eso sí estuvo. Sí. Ay, pues, me conocí toda la Unión Americana. Sí. Este, Centro Sudamérica, todo el país de México, hasta pueblos que ni saben que existen. Ni saben que existen, te lo juro, ni yo sabía. No, pues, hasta fuimos a comer, este, carne de rata y todo eso, ¿verdad? Ay, no, cállate la boca, ¿no? Ay, no me acuerdo. No, pero ese pueblo, ese pueblo sí era muy conocido y estaba muy de moda. Sí, sí. Porque, no sé, no me acuerdo del nombre del autor. Pero las ratas no eran conocidas, hasta que las descubrimos. De la señora de la casa sí eran conocidas, porque las tenía... Sí, pues, se llevaba bien con ellas. Ah, bueno, ¿y yo por qué tengo? Oye, qué presunto. Hay un saludo también, si nos está viendo el señor Armando Bueno. Ay, yo creo que Manzanero digo. Armando Bueno, que parece... No, ya no ven, ya no escuchan. Ya nada, Armando Manzanero. Está dormidito. Armando Bueno, le mandamos un saludo, va muy bien ya su reconciliación con su esposa. Ay, pero ¿cómo? ¿Están peleados? Pero... No, no, vean lo que estamos pasando, ve todo lo que estamos viviendo, mi reina, perdónalo. Los niños, digo, los hombres son como... Es que son como niños, ¿verdad? A veces, de repente se portan mal y pues hay que guiarlos, hay que... Somos como su segunda madre, de plan. Yo te digo porque... Mira, yo me casé con un hombre mucho mayor que yo, que me llevaba como 20 años o más, el padre de mis hijos. Y luego me casé con uno que yo le llevaba como... ¿Cuántos años te llevo? Pues, poquitos. No, ya, tómalas, tómalas. Ya no me los llevo. No, no, no. Sí, y este, y pues a los dos, mira, para los dos tuve yo, para estarlos guiando y todo, porque los dos igual de chamaquitos y de... Y de ascommetiendo tarugada y media y la fecha y todo eso. Pero hay que comprenderlos, mi reina. Sí, sí. Los hombres son como extraterrestres, ¿sí? Pero ¿nosotras que dominamos la tierra? Excuse me, pero sorry. Excuse me. ¿Nosotras que dominamos la tierra? Ahora digo, pues tenemos la obligación de ver por ellos. ¿Eh? Bueno. Ya, da un besito. Un besito y una papachito y viva la alegría. ¿Ok? Ha dicho. Ok, entonces nos vamos con la siguiente canción para que sigan disfrutando de esa voz. Híjole, lo malo es que yo siempre, puras canciones, por todo lo que me ha pasado en la vida, este, el carácter no me cambia. Bendito sea Dios, porque me ha ayudado a seguir adelante y echarle ganas y todo, ¿no? Pero, este, pero sí todas son de rompe y rasga, güey. ¿Qué onda? Bueno, a ver, ahí te va. Ahí sí, ahí te va. ¿Música, maestro? ¿No? Ah, ok, ok. Están sordos, ok. Un poquito, un poquito. Ay, no es broma, ¿eh, papu? Yo estoy acostumbrada a estar viviendo en la broma, porque si no, me abrumo. ¿Otra vez? Intruso, corazón, ¿por qué te metes con mis sentimientos? Y si yo lo quiero, y nada me importa, que diga la gente, que él es malo y que no siente. Intruso, corazón, déjame quererlo, lo di todo una vez. Por alguien que decían que era bueno, y ya ven lo que sufrí, la más terrible condena. Su traición, su traición, la sentí, la sentí, hoy quiero de nuevo vivir. Su traición, su traición, la sentí, la sentí, hoy quiero de nuevo vivir. Intruso, corazón, déjame quererlo. Lo di todo una vez, por alguien que decían que era bueno. Y ya ven lo que sufrí, la más terrible condena. Su traición, su traición, la sentí, la sentí, hoy quiero de nuevo vivir, su traición, su traición, la sentí, la sentí, hoy quiero de nuevo vivir. Intruso, corazón, déjame creerlo. No, 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 no. Por la pandemia. Por la pandemia. Es que yo dije, ahorita están sufriendo toda la gente, pues a ver, voy a hacerme la payasita para que les cambie su estado anímico, pobrecitos, ¿no? Y pues por eso yo empecé a hacer eso. Ajá. Sí, porque pues ahí en la casita y la verdad, y me sirvió a mí también. Sí, es lo que iba a comentar. No, te revive, te revive, ser payaso te revive. Si no, pregúntale a Chuponcito. Ah, Chuponcito, muchísimas gracias por el video recomendando el programa, me gustó mucho el detalle. Así ya lo vi yo también, ¿eh? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y también a mí también me manda luego mis videos y todo. Es un gran amigo ese Chuponcito. Un gran amigo. Por él yo volví a amar a los payasos porque los tenía yo bien detestados. ¿Y eso por qué? Ay, porque ahí salió uno que es bien grosero, un payaso ahí que sale y que se siente así como la nacha de Buda. Y es muy grosero, la verdad. Claro, hasta tiene el nombre. Pero, y luego otro payasito que en paz descanse que me aventó una vez una alberca y gracias a él me dio asma después. Ah, caray. Y no, padecía mucho de los pulmones. Yo y todo, y se me redujeron de tamaño los pulmones. Porque me aventó una alberca después de que terminó un programa del que fui invitada. Ajá. Esto, y yo, ¿cómo se llamaba? Un locutor que era muy, muy famoso. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ron Velasco. No, no, no. Ese también fue muy famoso, ¿no? Sí, cómo. Ni hablar, sí, no. No, este que era muy famoso, el Perro Bermúdez. Ah, el Perro Bermúdez, sí, sí, sí. ¿No era famoso? Ah, ahí está. Entonces, ese me invitó al programa. Ajá. Y yo fui, bueno, fuimos varios artistas, ¿no? Ajá. Y entonces esto, pues yo no me metí a nadar porque yo no sé nadar, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, no sé nadar y me aventó a la alberca. Ok, qué padre. Y este, y no, pues me tuve que ir caminando hasta mi casa. Ah, caray, o sea que. Estaba como a tres colonias. ¿Eso fue en Monterrey? No, aquí. Ah, aquí. En la Ciudad de México. Ajá. Sí, eso ya hace muchos años, ¿eh? Muchos años todo. Entonces yo le tenía un rencor, pobrecito. Ajá. Pero un rencor hasta que un día dije, no, perdónalo. Perdónate tú por tanto tiempo que has estado sintiendo eso. Sí. Y fue cuando yo empecé a perdonar a toda la gente. Ajá. Que según yo me había afectado. Ajá. Y pero primero me perdoné yo y me costó, bueno, y la mitad del otro. ¿Qué pasó? Pues yo estaba saludando. Ah, vaya, yo pensaba que me quería rascar. Como ya no hay saludos. Señora, pues ha sido todo un placer. El tiempo se fue rápido, una hora. ¿A dónde iría? Yo creo que, no sé, hay que preguntarle. Una hora no es suficiente para conocer la trayectoria de tan enorme artista. Oh, ni a la mitad. Con tanto talento, ¿verdad? Sí. Pues este, ya habrá otra visita. Sí, cómo no. Y muchísimas gracias. Todo mi agradecimiento. Ya sabes que yo doy a tus órdenes. Gracias. Pues amigos, esto fue el primer programa de Una Estrella Me Visita, su servidor Elías Cañete. Le da las gracias nuevamente y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Pa' mucho.